Ok, aquí está, ella es Meli, hola buenas noches, bienvenida Y no, I won't be no sick, baby, yo se le convalidado So if that's what you'll be... Que fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo? Sin cada pedacito de mí, tú olvides Mi corazón vas a olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro No entiendo ninguna razón que tengas para que me lastime Corazón, corazón, corazón duro Todo es posible, cómo es posible Que tengas tanta mandada en ti, que te defiende Corazón, corazón, corazón duro A darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro